¿Cuál es el... el colmo de... de... de Batman? ¡Kelley Robin! ¡Hola chicas y chicas! ¡Bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo! Y estamos aquí en Minecraft y en el minijuego de Smash Heroes Y había un fallito en el vídeo que subí, en el primer vídeo que subí de este minijuego Mira, me cago en la leche, en la música esa Y había un fallo que no... o sea, no me pilló el texture pack Pero alguna vez que... que ha pillado el texture pack estoy flipando, ¿sabes? Porque... porque como no he podido ver esto Esto es demasiado perfecto, es que miradlo Mirad que espada aquí, ¿quién fuera atravesado por esta espada? Madre mía Eh, pero si este es como si fuera Goku o algo Caracot, ni idea Mira, bueno, más o menos me estoy quedando igual Este es Spiderman y este es el de... el de la guerra de la galaxia, ¿no? Si no me equivoco, mirad, tiene doble espada y pim pam Todo guapo Pero bueno, la última vez cogimos este, el Cake Monster Así que vamos a probar algunos nuevos como Botmon y General Kruk Mira, Botmon se parece a algún... que otro youtuber Jeje Bueno, pues estamos aquí en la primera partida Aquí con Botman Tinoninoninoni No, creo que es Botmon Eh, pero... que leches Ah, ah, vale, vale, que empieza esto Pues no... ¡Go! Madre mía, como lo dice, ¿eh? Como si fuera la última palabra Vale, bien, bien, bien He jugado antes de una partida Por lo que más o menos sé cómo van las... las skills No, no, o sea, odio... a este lo odio Porque en la anterior partida me ha reventado Pero en fin Vale, 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 vale ¡Yuuh! ¿Cómo lo está bajando? Están haciendo Foku Y me parece... Toperfe Hola, amigo Es que... es que miradlo, miradlo Está todo roto, está todo roto este Tu, 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 tu ¡Yuuh! No sé qué está pasando aquí ¿Qué pasa aquí? Mira, y el Hulk este... Es feo, ¿eh? Hay que reconocerlo que esto es feo Vale Por cierto, por si no sabéis ¿Cuál es el... el colmo de... De... de Batman? ¡Kelley Robin! ¡Woo! Vale, dicho esto Vamos aquí a por el Hulk ¡Yuuh! Vale, esto, si no me equivoco Es como... Algo que... Que efectivamente hace eso Que me ponga a jugar táctico Y pues nada A ver, me acerco al micro Por si se me escucha abajo Para que me escuchen mucho más cerca Como si estuviera dentro de vosotros Vale Este este va a pillar, va a pillar, va a pillar ¿Qué hacen? No me jodas No me jodas que esos son gallinas ¡Dios! Estaba campeando ese No, no Estaba jugando Táctico He muerto O sea, no sé cómo he muerto Me queda en silencio Porque digo, a ver Alguien me está reventando Y no sé cómo No sé cómo Pero en fin ¿Quién queda? ¿El Miktuu este? Y hay uno que está 100 de vida Pero vale Le queda una vida Ok, tenemos ulti Esto puede ser peligroso Porque no sé utilizar esta ulti Es muy raro Se pone como Con el bat El bat algo Vale, vale, vale Mira No sé, se puede hacer esto No tengo ni idea Creo que me he cargado A alguien Creo que me he cargado A alguien otra vez Pues nada Vale Queda uno ¿Y dónde está ese uno? O sea Está muy roto Si lo se ha utilizado Yo no lo sé utilizar Pero Ah, mira Que queda este Hola, my friend Hola Hola Pero ¿Dónde va, amigo? Mira, le voy a intentar matar Solo con la habilidad ¿Eh? Ah, no Pero si le queda un montón de vida ¿Pero qué me dices? Dios, cuidado Que este nos puede Nos puede reventar Es más Nos ha matado Ojo, cuidado Porque le quedan 64 vidas No 69 Está muy fuerte Uf Va a ser complicado Va a ser complicado Vale, a ver ¿Dónde estás? Vale, vale, vale Bien, bien, bien Es que quita más que nosotros Cosa que no me gusta nada Oye, a ver ¿Quieres dejar de saltar? Dios Pero estaba lanzando la ulti, ¿no? ¿Eso era la ulti? Vale, 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 vale Si estoy en silencio es porque Necesito Concentrarme Vale, 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 vale Wait No sé si esperar hacia Hacia la ulti Creo que sí Creo que voy a esperar Cuánto le queda No sé qué he hecho Pero Vale, vale Le hemos dado Le hemos dado Le hemos dado ¡Buf! Voy a esperar a la ulti Porque me parece que voy a depender De la De la ulti ¡Uf! Vale, 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 vale ¿Dónde estás? Más friend Tiene que... Vale Lo hemos encerrado Lo hemos encerrado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hemos ganado! ¡Sí! La ulti La ulti Espérate, ¿hemos ganado? Aquí sí, que sí, que sí Que hemos ganado Madre mía, mira Aquí en mi coche Puto amo, coño Puto amo, Botman Bueno, pues estamos aquí Con el pollo este El general Koch Que es curioso el nombre En fin, no voy a decir por qué Pero me suena a otra cosa Y... Vale Esto... ¿What? ¿Cómo corre? Míralo Vale Este lanza proyectiles Y está muy roto Pero... Si te caes en el medio de eso Que lo estabas viendo No mola Vale ¿Y esto qué hace? Shoot rocker No, no tengo ni idea Vale Pero nada Yo voy dando No tengo prisa Este es de lejos Por lo que a melee Me revienta Y tengo que hacer como... El que hemos jugado en la anterior partida Hay que jugar muy bien Vale Me vibra ahí... El teléfono ¿Pas pinte gusturas? ¿Pas que vibra? Vale, no A ver Y a ver Y a ver ¡Uepa! Yepa Vale, vale, vale Si estoy concentrado Porque es que estos juegos Yo me concentro mucho No sé por qué Porque si soy todo bueno No debería Pero... Se requiere Vale Este es... Botman Botman Vale, se ha caído Si no, ya me lo cargo yo Vale, bien Wait Y a ver ¿Y este qué hace? ¿Dios? No sé lo que he hecho No sé cuánto le he quitado Pero... Cuidado, 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 cuidado ¡Uf! Debo de irme, debo de irme Hay otro que queda con 3 de vida Cosa que no sé dónde está Y a cuánto está Por lo que... Esto es sospechocho Vale, bien Eh... Vamos a ver Qué puedo hacer Yepa ¿Hola? Hola, el lag No... No me digas esto Mira si ahora puedo volar ¡Me estoy volando! ¡Es el pollo volador! Bueno, a ver si en esta partida No se nos cae ni nada Estaría muy bien, eh Guiño, guiño Eh, pero... ¿Qué lechis? ¿Qué lechis? Estoy flipando Estoy ahora mismo flipando un poco Pero, en fin En fin Bueno, pues... Vamos... Vamos a jugar un poco... Un poco táctico Iba a decir Ya sabéis Como estaba diciendo anteriormente Mira, contra esta melee Contra esa melee no puedo Porque te meto unas joyas Que flipas ¡Dios! Yo lo que tengo que hacer Es ir metiendo misiles Como está haciendo ese Que justamente se coge el mismo personaje Mira que no hay personaje, eh Se tiene que coger el mismo ¡Uf! Eso es como en el LOL ¿Sabes? Que hay como 120 personajes Y te toca en la misma línea Contra el mismo personaje Esto es la leche Vale Vamos a ver A comprobar aquí Eh... A testear esto morado ¿Vale? No estoy campeando Estoy testeando Efectivamente Nuevo... Yepa Nuevo objetivo Nuevo adjetivo Nuevo... Como lo queráis llamar Vale, bien Este... Este va a pillar el de la espada El de la espada grande Mira, mira Toma ¡Dios! ¿What? Vale, 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 vale Me has reventado, tú No sé si ha lanzado ultima algo Bueno, alguien se ha ido O se ha picado Ah, no, no, no Que es que al morir Creo que nos sales ¿Verdad? No, no, es que se ha ido Se oye directamente Pris, use your... No sé qué A ver ¿What? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que no lo sé ¡Uf! ¡Dios! Madre mía, tú me has mandado ¿Eh? ¿Y eso? ¿Me has lanzado una casa? ¿Me acaba de lanzar una casa? Yo... Yo creo que ya he visto todo En esta vida ¿Y eso qué? ¿Son gallinas, tío? Vale, es el ejército De la gallina Esa creo que es la ulti Yo creo que Ya lo he visto todo En... En esta vida Un ejército de gallinas, tío Vale ¡Hola! Pero, a ver, Julio ¿Quieres dejar de saltar? Pesadilla Que era una pesadilla A ver Mira, 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 mira ¡Dios! Le hemos dado ¡Epa! ¡Epa, yepa! Mira, mira El chicken little Este es el chicken little A ver ¡Eo! ¡Hostia, tío! Mira que hay Que hay gente ¿Te podía por el otro? ¿Mi arma? ¡No! Vale, no sé que ha lanzado Pero, en fin, me voy ¡Hola! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Vale, vale Me ha dejado ¡Joder! Mira, pues voy junto al otro Para que no solo me dé a mí Sino también vaya por el otro, ¿sabes? Pero... Es muy fal... No puede ser Hola Como soy una super... Pero... ¡No, eh! O sea Oye, Hulk Tienes el otro Ahí arriba Así que mira Voy a ir por aquí Hola Hola Ale ¡Hostia, tío! Oye, yo creo que están... O sea, lo tienen acordado Está viendo que... El otro está siendo muy listo, ¿sabes? Porque... Mira, 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 mira Pues toma La primera de la frente A ver ¿A ti era la ulti? La juntita Vale, vale Bien, 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 bien ¿A cuánto está de vida? Está a 18 Y este... Es que deberíamos de hacer team Pero... ¡No! Déjame Mira, pues me voy a poner a volar aquí ¡Uy! ¡No! Cuidado, cuidado No, 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 no Déjame, déjame, déjame ¡Muévete, muévete, muévete! Un, dos, un, dos, un, dos Vale, ha pillado Me ha pillado a alguien No, no, no No sé quién ha pillado Me cago en la leche Me ha reventado, tú Me ha reventado Pero vale Lo más seguro es que gane el hull Porque el otro No sé qué está haciendo Mi compañero Wow, mi compañero Mi, mi enemigo Pues nada Yo aquí lanzo de todo ¡Uepa! Vale, vale Bien, bien, bien Date concentración, ¿eh? Uy A ver, a ver Mira, por lo menos Dame la baja Vale, bien Me ha dado la baja ¿Y el otro a cuánto está? Está 42 O sea Van a ir a por mí Pero en fin Han hecho un acuerdo ellos Porque yo nunca puedo hacer Pero tío, pero tío, pero tío Tío Pues nada Me quedo aquí Hola, my friend Vale, ¿a cuánto estamos de vida? Estamos a 4 Estamos a 4 Vale, 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 vale Está saltando Mira, por lo menos vamos a intentar quedar segundos, ¿no? Vamos a tener un detalle Es que estoy a 4 vidas, ¿sabes? Eso de no poder hacer nada Vale, ahora estoy a 0 Ahora estoy a 0 Y no sé por qué Hola, my friends Estoy a 0 de vida Me perdonáis Hola Mira, mira, mira No No Déjame Déjame Pero míralo Míralo Ah No Me ha matado No puede ser ¿Por qué? Porque soy un pollo ¿Por qué? Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado este vídeo Nos despedimos aquí con nuestro amigo El árbitro A ver, eh Te pego Segundo, segundo Siempre he querido agredir un árbitro No, es broma, es broma Chicos, nunca agredáis a un árbitro Si son muy buena gente Mirad la nariz de buena gente que tiene Así que lo dicho Like y comentario Se agradece Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Ahora que me doy cuenta Le había llamado general Koch Y en realidad general Klug O sea, el que He mal pensado he sido yo